Gracias compañeros en estudio, muy buenas tardes, a esta hora los saludo desde el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio con esta importante noticia para todos nuestros jóvenes, hombres, mujeres, bachilleres, no bachilleres. Precisamente estamos en este momento con el Intendente Jefe Jesús Enciso, Jefe de Incorporaciones de aquí del Demán y nos va a contar todos los detalles, hasta cuándo, quiénes son los que se pueden venir a inscribir y cuáles son básicamente los requisitos. Muy buenas tardes y continúa con la información. Hola, sí buenas. Bueno, en el marco de la Estrategia Cruzada de Incorporación Hagamos Historia Juntos, el día de hoy estamos invitando a todos los jóvenes del Magdalena Medio que se acerquen a la oficina de incorporación donde estamos haciendo una jornada masiva de inscripción y desarrollo de valoraciones sin ningún costo para jóvenes que deseen resolver situación militar en la Policía Nacional como auxiliares de policía. Bueno, importante también decir esos requisitos puntuales. Obviamente tienen que ser colombianos y qué otros requisitos tienen que tener en cuenta los jóvenes que vayan a venir a inscribir. Correcto, sí. Los requisitos básicos, ser colombiano de nacimiento, soltero, sin hijos, entre 18 a 23 años de edad, no tener antecedentes penales, contravisionales e infracciones de tránsito al momento de realizar el proceso de incorporación. Bueno, córrese para acá un poquito. Vamos a mostrar a estos muchachos que están acá. Y me va a contar ellos desde hace cuánto están haciendo el proceso y más o menos cuáles son las edades promedios que están aquí el día de hoy. En efecto, sí. Estos jóvenes llevan un mes y medio en el proceso. Ya les darán lo que es la inscripción. El día de hoy vamos a cumplir con el equipo de profesionales médicos el desarrollo de las valoraciones médica, ontológica, psicológica y psicotécnica sin ningún costo para los aspirantes con el fin de comprobar su aptitud para ingresar a prestar el servicio militar en la Policía Nacional. ¿Cuánto tiempo dura precisamente este proceso que ellos están haciendo? Entre dos meses, dos meses y medio. Estamos obviamente en etapa de inscripción y valoraciones con el fin de ingresarlos cada tres meses a prestar el servicio militar. El próximo ingreso es el día 21 de febrero. Entonces vamos a estar trabajando duramente estos ocho días para realizar inscripciones, valoraciones, porque también tenemos una segunda jornada. Tenemos una segunda jornada los días 13 y 14 de la próxima semana. Y el día de mañana vamos a continuar con estos jóvenes y el equipo de profesionales médicos adelantó las valoraciones del proceso de incorporación sin ningún costo para los jóvenes. Entonces estamos extendiendo la invitación para que se acerquen a la institución, se acerquen al comando de policía, a la oficina de incorporación y puedan ser a partícipe de este proyecto de vida. Intendente Jefe, finalmente, ellos una vez ya ingresan, hacen todo su proceso, ya quedaron, como dicen por ahí, ok, hacia dónde se dirigen, cómo es el proceso, quedan en Barranca Bermeja o eso depende de qué. Sí, claro, obviamente la dinámica institucional es muy flexible. Los jóvenes una vez realizan lo que es el proceso de incorporación y selección, salen aptos para prestar el servicio militar, se incorporan, se concentran acá, duran un periodo de 45 días, que es su etapa de formación, entrenamiento, capacitación y estudios, porque los jóvenes obviamente tienen que cumplir un pensión académico con el fin de ya realizar la ceremonia de juramento de bandera. Una vez ya se le adjudican obviamente sus funciones como auxiliar de policía, son destinados a cubrir las necesidades del servicio en las diferentes estaciones de policía que conforman el Departamento de Policía de Matalena Medio. Bueno, muchísimas gracias al Intendente Jefe, Jesús Enciso. Aquí están entonces los muchachos ya haciendo sus procesos, pero continúan abiertas precisamente las convocatorias. Ustedes, padres de familia, si están allí, por favor continúen aquí en este proceso. Sí, nuevamente le reitero la invitación el día de mañana 9 y también el día 13 y 14 de febrero para los jóvenes interesados en ingresar el 21 de febrero a prestar el servicio militar en la institución. Les recuerdo, números de contacto, sí, tenemos la línea habilitada a WhatsApp 321-261-0775 o acercarse a las instalaciones del Comando de Policía Magdalena Medio. Muchísimas gracias a la información, entonces todavía están a tiempo de venir acá al Comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Continúen ustedes en estudio con más información. Gracias.